Felicidades a los novios Y que sean felices Y que coman felices Y que vivan los novios Pero que vivan bien tiempo Para que no molesten a los suegos Bueno, así que así Ya está acá mi amigo Megrito Vázquez Y todo el marco musical de la nueva Amistad del corazón del día El saludo para todos ustedes En esa surposa boda Para compartir melodías Extraordinarias, melodías Que ustedes van a bailar Y van a recortar en esta boda Recortar chévere Claro que sí Estamos solamente en espera de Acordes musicales Y sale al toque, toque, toque Con bastante cariño para todos ustedes Vamos a hablar con los amigos Vamos a hablar con los amigos Y que es la historia Es rica música Sabor Agosto del año 2004 Uniendo sus corazones Ante la sociedad Y amigo Guilmín Y amiga María Los recién casados Esta noche Espera que así Nos va pasando Gracias chévere ¡Qué rico, no! ¡Qué rico, no! ¡Qué rico, no! ¡Ay, si me quiere, ay, si me ama! ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Ay, si me quiere, ay, si me ama! ¿Por qué no me dice la verdad? Sabe bien que yo te quiero Y yo la debo de olvidar Sabe bien que yo te quiero Y yo la debo de olvidar Pero que rico, sabor ¡Ajá! Y que rico, si no ¡Ah! Y la nueva, nueva amistad ¡Qué rico! Y eso se vuelve La nueva amistad ¡A la Biblia, María, la debo de olvidar! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡A la Biblia, la debo de olvidar! Oye, morena, si me quiere Porque no me dice la verdad Oye, morena, si me quiere Porque no me dice la verdad Sabe bien que yo te quiero Y yo la debo de olvidar Sabe bien que yo te quiero Y nunca te voy a olvidar ¡Mira mi ritmo! ¡El robo baila! ¡Oye, morena, María! ¡Ay, si me quiere, ay, si me doy Porque no me dice la verdad Oye, ay, si me quiere, si me doy Porque no me dice la verdad Sabe bien que yo te quiero Que no me dice la verdad Oye, morena, si me quiere, ay, si me doy Porque no me dice la verdad ¡Ey! ¡Mira cómo son los libros! ¡Ah! ¡Dónde están los libros! ¡Ruido! ¡Vamos, señor Carlos! ¡Ahí! ¡A la Biblia, la Biblia! ¡A la Biblia! ¡A la Biblia! ¡A la Biblia! ¡En el tiempo de viajar A la Biblia, la Biblia! ¡A la Biblia! ¡Con bastante cariño! ¡Demigo! ¡A la Biblia! ¡A la Biblia! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ay! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ajá! ¡Y de su avión! ¡Nico Collate! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Vamos, Vinny! ¡Eso! ¡Báil a loco! ¡Báil a loco quieras! ¡Ajujita! 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 ¿Por qué yo te tengo yo? ¡Ajujita! ¡Pare en el cielo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Ahí está la pelina! ¡Salsa! ¡Ahora sí! ¡Conaditos burles! ¡Conaditos burles! ¡En la charla que sale, querido Marqués sinnerio! ¡Y de punto! La tierra de mis sueños, la tierra de mis amor En el sur relleno de amor En el sur relleno de amor Haciendo su amante divino Lleno de la felicidad En el sur relleno de amor En el sur relleno de amor y y y y y y y ¡Ajá! ¡Pero qué rico! ¡Oba, oba! ¡Oba! ¡06 y gana! ¡Pero cómo goza la Madrina esta señorita Kathy y El Conquerino para Carritos y El Madrino! ¡Ajá! ¡Vamos, Willy! ¡Y queridos los novios! ¡ gdzie vertes! ¡Ajá! La tierra de mis amores, la tierra de mis amores, en el suelo con vestido, lleno de felicidad, lleno de felicidad. ¡Leno de felicidad! ¡Ay, lleno de felicidad! ¡Ay, felicidad, felicidad! ¡Ay, felicidad, felicidad! ¡Leno de felicidad! La tierra de mis amores, la tierra de mis amores, en la tierra de mis amores, en el suelo con vestido, lleno de felicidad. La tierra de mis amores, la tierra de mis amores, en el suelo con vestido, lleno de felicidad. ¡Ajá! ¡Toba! ¡Toba! ¡Bueno, mi brilaje! ¡Con cariño! ¡Ripo! ¡Vamos a ver! ¡Ajá! 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 ¡Y que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan juntos! ¡Que vivan juntos para siempre! ¡Toda la vida! ¡Ajá! ¡Qué es lo que te dicen! ¡Felicidades! ¡Ajá! ¡Pues no te encuentres! ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Se vacina los euros! No se vacina... Yo creo que ustedes son de cúpula ¡Y vamos con la mirror kira! Vamos a bailar señores... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hay en ese caballo? ¡Ajá! De offreira que thereby está sola ¡Vamos sen evolución! ¡Ey, que rico sabor! ¡ Manizador! ¡Ajá! ¡Qué vacío de esta caballera! Gracias por ver el video.